Música Traigo una bolsa llena de tino De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma que sea de valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Bien por ganarse unos cuantos pesos Te dan pa' abajo en un momentito Por el dinero no me presto Tengo una obra gracias a Dios Y lo retenes y hay en la cruz Pase me dice, pase Señor No me preguntan ni dónde ven Ni mucho menos pa' dónde voy Soy sinaloense y muy verdadero Tengo enemigos de Macune Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder Ay, que soy asesino Porque he matado a varios tacuaches El que me nace a mí me dan vaga En poco tiempo le llevan flores De puros vatos que son culebras Ya tengo llenos varios panseones Tengo amistades que valen mucho Tengo amistades que valen mucho Pero soy gente del compapole Allí en el rancho del frijolán Y en Canalea y por el león Y ese rancho de allá de las milpas Nunca en la vida lo olvido yo Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Culiacán Hay un saludo para esa gente Desde León y Culiacán Me llamo Goyo y soy decidido La vida a mí allá por el bolillo